Tengo que ir detrás vuestra Por eso te lo encontramos Tenemos uno o dos Pues... Haces el murito junto a la jet O subís la jet y yo piqueo Echando la... lo de cegar Pero bueno, por ahora... No, no, pero es para cuando plantemos, eh No, no, pero es para cuando plantemos, eh Vale, guay ¿Chencho, viste el canal de que te puse Que te puse por WhatsApp? Eh... Ahí tiene un montón de trucos Sí, 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 lo veo hoy Chabarechis ahora aquí en el... Skye, go... go... Go to B Skye está... Está en la nube de Goku Está FK Bueno, atentos, eh Yo me he quedado FK ahora mismo y me... B, ¿no? Sí, B Enemigo a la vista en B Fíjame, fíjame, fíjame Retrocede, retrocede si puede Deja a los que se confíen Un poco Deja a los que se confíen un poco Eh... Senso Tienes la mía por detrás conmigo, ¿no? DJ Enemigo a la vista en B Hay gente por aquí Vale Están... están frenados, están frenados Buenísima Que buena Que buena Que buena Me ha pillado, tío Uy, por mí Bueno, para la otra Cuidado No, estaba ahí, en el otro lado Sí, cuidado, cuidado No hay mucho ruido ¡Curadme! ¡Curadme! Enemigo a la vista en B Van a entrar Pero cura Entra A TATU 85 y al... y al DECI Y al FENIX No le piques, aguántale Que van a intentar... Quedan 30 segundos Ahí, ve sin ruido por detrás O sea, que se cree que estás con él, ¿vale? No ha de ruido Eso es lo peor que puede hacer en estos momentos No ha de ruido Solo queda un jugador Ve a full No puede hacer otra Ve a full Spike plantada Ya está, que guarde, que guarde Lo mejor es que guarde Sí No, pero se lo va a jugar ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Qué mal! ¡Qué mal! No, pero eso también me ha pasado un montón de veces De rodear la cabeza del enemigo con las balas Con los campos de ralentización Madre mía Venga, pues otra pipa O sea, ha visto el audio que te he enviado, ¿no? Eh... Me va a dar los derechos de auto para poder hacer una canción Ahí, go to B Go to B Pues si quede yo así Go to B Nice, nice Buah ¿Qué te ha dicho que soy? ¿Sabrás lo que es el miedo? Sí, sí Aquí hay quien, ven, 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 ven Sí, lo acabo... Lo estoy viendo cerrando mid Están cerrando mid Vale ¿Uno muy guay? ¡Alcón va! ¡Ostras, tío! ¡Alcón va! ¡Pegados! ¡Qué mala! ¡Joder! ¡Alcón va! ¡Que no puedo! ¡Estoy sin nada! ¡No la otra! ¡Y la otra! Solo queda un jugador ¡Ale! ¡Va a poner el humo! Ten cuidado por tu izquierda que te van a venir sin ruido Te lo hice, te lo hice Bueno, no me escuché, no le he hablado Un poco de trabajo duro para alcanzar la victoria Yo voy a hacer otra incluso a Pichola Yo tiré la Skype a mí y yo tiro para B Sí, porque hay que estar dos que se comuniquen Se la han metido, hermano Bueno, vaya torto Ok, Sky Bien, 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 bien Y a uno, tío No es mid José, que rotas más rápido Uno muerto Bueno Le he metido a 77 en la su Spike colocado Por la espalda, ¿no? Por la espalda, tío, uno por la espalda no ha pillado Que intenten atramarme como si pudieran Me ha pillado F Tengo rota más rápido ya Ha sido muy lento, la verdad Se ha sido una mierda Sí Una partida Venga, va Encima defendiendo La desoptimación Lograremos expulsarlos Que la Ayer no la uso mucho Es chunga de utilizar, ¿eh? Estaban por ahí, ¿no? Ven, ven Se quedó uno piqueando, ¿ve? Mid Quedo, 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 quedo yo Sin shot Piqueata la de tres Una Dos Y tres Piquea Bueno Veo a enemigos Solo queda un jugador Queda un enemigo Casi, tío No pasa nada No pasa nada De puta mierda Siento el cansancio Voy con todo, ¿eh? Yo voy a Mid ya, directo, ¿eh? Me he comprado, me he comprado phantom Se venga alguien conmigo, anda Tengo cuidado Tengo cuidado por ahí ¿Va a venir a C? ¿A C? ¿A B? ¿Cómo es? ¿A B? A B, a B, a B Tienes la, la cubro yo aquí por ti Os cubro Vale Vale No, esta nena Ah, no Ve No, me cago Hay una Si, va pa Venga, pasa, rápido Vámonos No, tío Que puta y shima mierda Si acobardará Ay Spike plantata Rotata, rotata Spike planta Spike planta Adrenalina No quedan cargas Buen intento Solo queda un jugador No Guau, tío No me ha dado tiempo a esconderme Buena cosa Por mucho que este mundo me haya herido Es mío Y lo defenderé matando Bueno, vamos a hacer la del corte aquí, ¿no? Entramos directo Este quiere entrar directo Pero no Nadie hay en mí Yo voy a mí Yo voy a mí Yo voy a mí Vaya Vaya, tío Iba A poner el muro Para revivirte, ¿sabes? Venga, hambre Pero bueno Por lo menos No he gastado nada Ah, buena Venga 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 Ahí lo tienes Solo Que van Que van Que van los dos Los dos a la vez van Como os he dicho Mira, mira ¿Y yo? Y yo, espérate Falcón va Pelado Se lo ha hecho ¿En serio? Se estaba curando Vaya boquito La metió La metió Sabemos lo que hacemos Confiad en el equipo Y venceré Bueno Ahora sí voy en serio Voy para Voy, voy, voy Voy por Mide Voy por Mide Vete, vete tú a Oye, voy por Mide Creo que tú venderías la marshal Un poco mierda, ¿eh, Franco? Oh, Smokey Aquí Unidos No, no Mide Enemigo a la vista Vale, ¿Dónde están caídos los compis? ¿El que ha caído nuestro O estamos todos vivos? Estamos son muertos ¿Cómo? Yo soy en Mide Estaba en Mide Estaba en Mide Yo Marca su Dírate Sale Enemigo a la vista En Mide Enemigo Voy a intentar revivirlo ¿Tenís muerto? Están perdiendo nada No revivan, no revivan No revivan Spike plantada Vale No revivan porque no hace falta En A, ¿no? Serán B, ¿no? No, está en A No, está en A No, está en A Buena, está en A Tío, ¿por qué no disparas tiro a tiro? Es que... Queda un enemigo Ya sabe dónde está Buenísima Vale, buena Buenísima Buenísima, buenísima, bro Por eso no quería que reviviese Porque... ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Y yo? ¡Eh! ¡Hijo de puta! Me habré metido en esto ¿Y yo? ¿Qué le ha liado? ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Qué le ha liado? ¿Qué le ha liado? Mi barán para tú, tío Esos necios No nos está troleando Nos está troleando ¿Qué le ha liado? Y yo digo ¿Qué coño pasa? Un hondolibitro Yo no estaba defusando Digo ¿Cómo? ¿Qué troleado? Madre mía ¿Qué? Es un xime ¿En B? Sí Spike soltado en B Enemio a la vista en B Y los dos Están atrás, ¿eh? Uno aquí Y otro aquí ¿Venís por atrás? ¡Ah, es buena! ¿No os pongáis cómodos Que no hemos acabado Nunca se sabe ¿Me echáis una mano, porfa? ¿Me echáis una mano, porfa? Vale, literalmente me ha acabado PLEASE, PLEASE ¿Puedo repetir? T-t-t-t-t Y... ¡AISING! Nadie va a ver, bro Voy a ver Voy... Bueno, para Skype Bueno, cuando... Va a mí ¡JUNTOS! ¿Quién es el siguiente? ¿Moto? ¿No? Ah, deja pa' ulti, eh Voy a matar a mí siempre, tío ¿Si puedes venir y revivirme, José? No, no, no No, no, no No hace falta, práctica ¡Buena! Cúrate, cúrate, cúrate Cúrate, cúrate Bueno, bueno, las caídas vengamos a plantar, ¿sabes? Queda un enemigo Parabona la da hoy ¡Oh! ¡Se mató! ¡Ah, tío, casi, tío! ¡Volgo, vongos, Mike es bueno! ¡Lift, left, 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 left! ¡Increíble! ¿Está detrás? Detrás ¿En serio? ¿Qué pasa, tío? Una de cuentas, sobre Se está deteniendo, led si está,ip... No tienen a nadie que merezca la pena salvar Es algo. ¿5 часов? Ah, inno. ¡Ste Wind is right here, tío! ¡Buah! ¡Que cue Right! ¡J hear theater! Te leo tus derechos, no tienes, le dito, te ruleo, leo los míos, no tienes, tampoco, soy rumano. Así me la llevo yo. ¡Joder puta! ¿Quitarse de ahí? Están encerrados ahí, están encerrados ahí. ¿Uno muerto? Ah, por mí. Yo lo uso. Ya no. Vienen aquí, están aquí, están aquí. ¡Qué buena! Recordad, la ventaja numérica no lo es todo. Puedes hablar conmigo en inglés, no te preocupes. No, yo puedo. ¿Sabes o no? El Shabat está en puño cortado y por lo menos decírselo, ¿no? Que... Así que, gracias por decirme. Sin supervivientes. De Tecnic Pío Pío. ¡Mirad y aprended! No, están aquí, vienen aquí creo, ¿eh? Ven, tengo a gente en B. A gente en B. ¿A gente en B? Sí, sí, sí. ¿Todos? No sé si todos... Minimum no, men, porque ha soltado... ¡F**k you! ¿Qué piensas? ¡Ey! 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 Piquea en 3, 2, 1, piquea, piquea, piquea. ¡Venga, la cabeza! ¡Venga, no, f**k you, mord! ¡Venga, f**k you, mord! ¡Venga, f**k you, mord! Se está rezando... ...en argelino. ¡Venga, es un padre nuestro, hermano! ¡Sombra, s**t! ¡No, por si acaso! Están ahí en la esquina, están ahí. Sí, tocaos, tocaos, cien. Me he llevado una más, eh. Spike, soltad a Ena. Me he llevado una más. ¡Se acabó la tontería! ¡Lo saco! Si es la 6, eh. Imagínate si lleva a la reina. A la derecha, eh. Quedan 30 segundos. Queda un enemigo. Ahí lo tiene, a la derecha. Tiene el reino 6. Recarganos. Última ronda de esta mitad. No seáis ratas. Agastar se ha dicho. No, que te balean. Guau, que p**a remontada, eh. ¡Qué p**a remontada, eh! ¡Eh, puede venir! O sea, le da un infarto a esta gente. ¿En senso? Remontada épica, eh. ¿Quién es el siguiente? ¿Quién es el siguiente? ¿Seguro? ¿You think, mean? ¿Qué es B, 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 I think? ¿It's behind, no? Tengo la Spike, tengo la Spike. ¿Dónde está la Spike? ¿Dónde está? Ahí, ahí, ahí. ¿Cuidado? ¿Dónde? ¿Dónde está ese muro? ¿De qué muro? De ese, de ese. ¿Cuidado? Ahí, ahí, ahí. ¡Enemigo por la zona! ¡Ah! ¿Vale? ¡Aquí está! ¡Desaparece! ¿Vale? ¡Queda un enemigo! Voy a, voy a cuchillo, voy a cuchillo, ¿vale? ¡No! ¡A cuchillo, a cuchillo! ¡Ah! ¡Me la quita cuchillo! ¡No! ¡Tenso! ¡Cuidado! Yo no he sido, yo no he sido, eh, que yo no he sido. ¡Cuidado de la atentación! ¡Me ha podido la atentación! ¡Alguien le tenía que entrar a tu! ¡Ay, no! ¡Sí, sí, el, el Iberto! ¡Sí, yo, yo! ¡Lo he pegado y lo he reventado! ¡Claro, como si yo lo último llegan me la he hecho a mí, ¿no? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Recargando! ¡Qué mamón! ¡Ja, ja, ja! ¿Cuánto dinero te has dejado ya en el Valorant? ¡Nah, muy poco! ¡Ja, ja, ja! ¡Solamente medio riñón! ¡Nah, nah! ¡El pulmón también! Por ahí, por ahí. ¡Nah, yo le ayudé! ¡Dinero para gastarla! ¡Cedí la uña de los pies! ¡Deneando visión enemiga! ¡No es que! ¡A la vista, yo! ¡Ah, que me han dado tres balas! ¡Alcón va! ¡Arriba, muro! ¡Uf, hija de puta! Esperando en la esquina. ¡Te curo, pollito! ¡Oscar! ¡Cuántos más! ¡No hay problemas! ¡Ah, tío, no! ¡No, no, tío! ¡No me lo puedo creer! ¡Me revolve esta cabeza desde... ...desde... ...desde el mismo. ¡Va a ir colocada! ¡No sé! ¡No sé! ¡Ah! Solo queda un fugador. ¡Fuck me! ¡Seg, Seng! ¡Can I fuck your mom, please! ¡Seg, it's gonna fuck you, please! ¡No te atorcas al negro! ¡No te atorcas al negro! ¡No te atorcas al negro! ¡Joder! ¡Qué graficieza! ¡Seguida a mi manada! ¡Nos conducirá directamente a él! ¡Está picado! ¡Nos conducirá directamente a él! ¡Seguida a mi manada! Sí, porque... Bueno, eh... ¡Senshu! ¿Qué? ¡Déjale la bomba a Ibertar! ¡Y vámonos a... ¡Ah! ¡Eh! ¡No, aún no tengo la ulti! ¡Ah, no, vale! ¡Cuando tenga la ulti! ¡Cuando tengo la ulti! ¡No te atorcas de nada, Senshu! ¡Se cancela el Pío Pío plan! ¡Sí, ese es el plan Pío Pío! ¡Se le da la ulti! ¡Nos vamos todos ahí! ¡De buena primera se transporta! ¡Cuidado en mid! ¡Cuidado! ¡Esa va chivando! ¡Vamos a mentir! ¡Al gol bar! ¡Enemigo por la zona de aparición defensora! ¡Canto, cubrí! ¡Canto, eh! ¡Hablad! ¡Por fin! ¡Ey! ¡Culpa tuya! ¡Culpa tuya! ¡Quieta un enemigo! ¡Guau! ¡Pobre! ¡Intentas escapar! ¡Bueno! ¡Recargando! ¡Recargando! ¡Venga, se puede, se puede! ¡Se puede, se puede! ¡Pero paso de morir aquí! ¡Ganamos esta y nos largamos! ¡Claro que se puede! Eh... ¿Cómo ves la... La ulti todavía no, ¿no? ¡No! ¡Joder, tío! ¡Me quedan bastantes rondas que... ¡Hasta que yo no os diga la palabra clave! ¡Que es Pío Pío! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Sí, sí! ¡La palabra Pío Pío tenéis ahí! ¡Ahí es cuando yo sabéis lo que hay que hacer! ¡Pío Pío activa el plan Pío Pío! ¡Le pongo humo por Ice Age! ¡A ti me mata, tío! ¡A mí! Enemigos por la zona de aparición defensora ¡Alcun va! ¡Muerto uno! ¡Queda un enemigo! ¡Vale! ¡Muerto! ¡Muerto todo allí! Así sí, ¿eh? Así sí se remonta un partido ¡Pero remontada, ¿eh? Sí, como llevamos todo el rato en B Ya ves ¡Ah! Y el compi lo ha hecho bien, el compi lo ha hecho bien ¡Fake fake smoke! ¡Fake fake smoke! ¡Fake fake smoke! Denegando visión enemiga ¡Souper asignante! ¡Gala! ¡Planta! ¡O no! ¡Barrera en posesión! ¡Denegando visión! ¡Enemigo a la vista! ¡Aprende! ¡Ose, ose, ose! ¡Ven arriba ya! ¡Fake fake en su sitio! ¡Vale! ¡Señor de la vista! ¡Enemigo a la vista en B! ¡I ti tu me llevó! ¡Señor de la vista en B! ¡Sí, sí! ¡Fake fake smoke! ¡Por ahí jeté! ¡Por ahí cincho! ¡Sí, sí! ¡Fake fake smoke! ¡Sanador en vuelta! ¡Fake smoke! ¡Fake smoke! ¡Fake smoke! ¡Fake smoke! Ahora nos echamos pinendo arriba, eh, chavales, nos echamos pinendo arriba Esta gente no se lo cree, ¿no? Otra vez, otra vez, a ver, a ver Vale, vale, el compi quiere hacer la mía La del suicida Eh, la de la cuenta, la técnica que os he contado antes No, 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 no Esperate, te curo O no, pincho Ya estarás Denegando visión Buah Ya sabéis dónde está Vaya, vamos a robar Pero, el compi ¡Peteja! Bien, el compi, el compi Se la saca el compi, eh El cortador ha caído Spike soltada en B Coge, coge la bomba si puede ¡Calcón va! Sí, tengo la Spike Sí, sí ¡Calcón va! Nice, nice, nice Venle, 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 chincho Rota, rota, rota Están conmocionados Pero sin un ulti Claro, claro Nice, nice, nice Se acabó la tontería Quedan 30 segundos Vale, ya sé a dónde está, ¿no? Sí, sí, van por aquí Vaya clancada Oscuridad desplegada Cin, chincho lo tiene, lo tiene, creo que lo tiene él Hay que venir uno, ¿no? Tiene que ir Hay dos Sí Por donde tú vas Desactivando uno No, no, no le he dado tiempo No, no, no le he dado tiempo Nice, nice Corre, corre, corre Vete, vete, vete Sí Madre, yo he que remontada Que ganas Vamos, va Tengo cosas que hacer Eh, pío, pío Tengo, pío Spy, dame el spike Dime, dame el spike, por favor Ok Eh, solamente spike Para mi amigo Y toda la persona A A Bien, ok Vamos a ver, vamos a ver Pica, vamos a ver Todos a B No, no Pica, Pica, first First Pica, Pica After The friend Go fast To plant A, ok Adelante Adelante Ay, no te echan ni casi No Fic, quedamos Y vosotros, adelante adelante cuando yo os avise empecéis a rotar enemigo por la zona de aparición defensora ufff una rota dispersados uno menos colocada uuuu si ganamos esta ya puedo jugar competitivo el pollito pio pio se la aje esto se la aje se la aje este es el juego de pio pio aaa 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 Vale, me he cargado uno al menos Go to me, Skye, go to me They are here Va, va, va No Que buena Te digo yo que un verano en la granja Le vendría de maravilla a esta gente Hay una esfera, no Si cogemos una de esas esferas típicas Hay Pio Pio otra vez Pues pídate esa de ahí, te publiquemos Eh, aquí no hay Aquí, aquí hay uno Aquí tienes una Prepararse para el Pio Pio Yo te pongo aquí una barrera, ¿vale? Tú ayúdame No, no ponga barrera, no creo que piquen No piquean Hay una esfera muerta Pero ya se creen que estamos aquí Vale, Pio Pio Yoru, Yoru va Otro muerto Buena Lo que a fondo Si ves que ha estado libre, planta la Libre, ha estado libre Voy bien, voy Queda un enemigo Vienen por aquí Vienen por aquí No, tío, no me ha dado a ti No acabaréis con mis aliados Quedan de solo Quedan de solo No es problema, no es problema Queda un enemigo Para ti Bloquea mi opción Está ahí Irse, irse, irse Cuánto dinero te ha dejado en este juego Nos vemos en las zonas del Spike Esa risa, esa risa Digamos, Shensho Que te ha gustado el Valorane Si, digamos Digamos Que esto te pase Que esto te pase de batalla Claro, claro Que tiene pase de batalla Deja, ahí está la bomba Arma por aquí Vamos Claro, el pollito ¿Se viene otra vez o no? Pio Pio, yo tengo un Pio 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 ¿Por un mío qué? ¿Por un mío qué? ¿Por un mío qué? ¿Por un mío qué? En A hay más gente ¿Eh? Barrera creada Enemigo a la vista en A Viene por túnel Pio Pio Plante en A Plante en A Rota Jet No puedo, no puedo No puedo, no puedo Pio Sky, into 2A Close the door Enemigo a la vista en mid Y aquí, por aquí arriba ¿Me puedes tirar una de esas sombras? No me lo puedo creer Un francazo a través de la mano De un tomado Esa, buena, buena Queda un enemigo Solo queda un jugador Punto decisivo Pero no se iba a meter el Frank La bomba, toma, toma Cuidado Ahí Es él, creo que es Sin supervivientes Voy, 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 voy Están aquí Aquí tengo gente también Vamos, entra, entra, entra Cierra 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 Enemigo a la vista en B. Buenas noches. Escoxuelente aquí con la bomba. ¡Bien! ¡Se acabó! ¡Queda un enemigo! Vale. Esta viene por arriba. Me voy. ¡Vete, vete! ¡Corre, corre, corre! ¡No había un tope! ¡Los atacantes ganan! Buena, muy buena. ¡Qué partidaza! ¡Wigi! ¡Venga, pues ya puedo entrar con Petty! Vale, si seguimos jugando así, vamos a jugar bien al competir. Yo creo que sí, ¿eh? ¿Y quién es el Vete, M, G, F, T? El nuevo compañero. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Hola? ¿Cómo estás? ¡Bien! ¡Ve eres un buen jugador! ¡Bien! No puedo jugar al competir. No puedo entrar con Petty. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? es muy corto tu boca. ¿Puedes hacer más de lo largo, por favor? Ok. Yo me tengo que ir ya, ¿vale? Ok. No te preocupes. Adiós. Chao. Chao, un plato. Dice, un plato. ¿Qué máquina? Y bueno. ¿Quieres jugar otras cosas ahora? Yo creo que sí, ¿no? Le damos. Esta va a ser único para jugar, vamos a darle, ¿no? Si el Fran no está, déjame. Pues vamos a darle. No puede ser competitivo, ¿no? No puede ser competitivo, ¿qué quieres? Si jugamos los tres podemos hacer. Los tres, sí. ¿O quién se metió? Se metió el muchacho que estaba antes, el bueno ese. Ah, no, se metió el Fran. No, pero yo digo que con él no podemos hacer competir. FranMG-bajo. Dice, el guapetón. Bueno, pues con Fran sin competir, no pasa nada, mañana le damos al competir. Ok. FranMG-bajo. Dice, meteros en partida. Ah, no te preocupes. FranMG-bajo. Dice, dentro de un ratillo me meto. Que después, ¿no? Si, dentro de un ratillo dice que entre. Vaya partida. FranMG-bajo. Dice. Muy buena partida, la verdad. A la siguiente. FranMG-bajo. Dice. Creo. Senxogaming. Dice. El que te metes. FranMG-bajo. Dice. El que te metes, la tarta. La tarta. FranMG-bajo. Dice. Digo que... Senxogaming. Dice. Ja ja ja. FranMG-bajo. Dice. Te estoy escuchando. Senxogaming. Dice. Chirviz, vamos esa remontada grande. Vamos esa remontada grande. GranMG-bajo. Dice. Lo que pasa es que...